Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos En esta ocasión traemos este bonito subwoofer Por ahí aprovecho a mandarle saludos a nuestro amigo Carlos Que es el cliente que nos manda este subwoofer Me pidió que le mandara saludos Y bueno pues es militar, iba con una escopeta Y pues obviamente vamos a mandarle saludos Para nada estoy asustado ni intimidado Aquí el buen chompis está probando esto Obviamente le pusimos aquí esto para que no se raye para nada Porque nosotros nos distinguimos por nuestra calidad Y por el miedo que me dio Que yo una pinche pistola Y pues tenemos esta bocina JBL Es un subwoofer activo Es de 10 pulgadas parece verdad Y bueno Nos comentaba nuestro buen amigo Carlos Que él lo estaba utilizando En una fiesta Fiesta de militares ya saben Y pues el pedo es que se voló Entonces pero al ser JBL Ahorita van a ver Lo bien hecho que está Para empezar Bueno aquí ya tenemos la etapa de potencia Y tú lo podrás ver así Y dirás Ay clase D Y pues sí Si es clase D Pero ahorita van a ver Lo importante que Pues que es tener algo de buena marca Y obviamente pues Ya hemos visto aquí las contrapartes Hemos visto marca Que decepciona Y marca que impresiona ¿Qué tal? Me salió un verso sin hacer esfuerzo Esto Ay que bien Bueno En este caso tenemos la ES150P Madden China Para que vean que ya no es cierto O sea de que Ay este Gringo Ya Esos tiempos ya pasan Y pues vean de este lado Como tenemos un toroidal Ya se agradece mucho Que le metan toroidal En vez de fuente conmutada Y tenemos aquí Nuestro preamplificador Bastante Bastante bien hecho Y tenemos aquí Nuestra tapa de amplificación Hecha por unos MOSFET Ahí lo pueden ver Y seguramente por ahí Hemos de tener un regulador O algún diodo Sale Tenemos MOSFET Esa amplificación clase D Pero en este caso No se voló el amplificador Ahorita van a ver Que fue lo que se voló Ya tenemos aquí el Franky Y le estamos metiendo señal Con el Franky Ya lo conocen todos Y vamos Ya conectamos la bocina O sea vamos a decir Que omitimos el módulo Y vamos a conectar la bocina Dame pilín Ya Poquísimas Adelantan un poquito Más Acércate Escucha Uy Esta bola Aquí lo que pasó Es algo muy raro En vez de que se volara El amplificador El amplificador voló a la bocina Entonces Ahorita el buen Chompis La va a sacar Y la vamos a ver Que tal Cómo quedó Es bostezo Yo pensé que ibas a llorar No güey Dice que sí fue un rato De darle Macizo Y pues A ver cómo quedas Yo no me voy a decir Mira este estoy llorando Ya no llores Es que no ¿Cómo pueden tratar así una bocina? Ah no Porque aquí te va a ver Ah no Bien amigo Bien Aquí Chompiras es muy muy profesional Amigo por favor Podemos este Iniscuirnos aquí Entre tu herramienta Por ejemplo aquí Chompi Tiene un cautín De inducción Este cautín está padre Porque ya no necesita punta O sea En cuanto tú te acercas Al circuito Ya De zona Y no se sabe Qué pieza de seguridad Exactamente Es este Por ejemplo Es smart Es un cautín de smart Tú dices ¿Te acuerdas de cuenta? ¿Has visto Malcom Cuando les venden el palito Para buscar agua a Groton? Ándale güey Ah pues haz de cuenta Que este el hace así Mira Ya encontró la falla Ya Es de soldar este chip ¿Me entiendes? Se me cayó un tornillo ahí amigo Entonces pues bueno Me gusta mucho tu herramienta Chompi Está padre ¿Pero es que es calidad? Es calidad ¿No? Así realizamos los trabajos amigos Ustedes tengan la confianza De mandar Bueno pues ya vamos a desarmar Esta bocinita Ahorita la vamos a desmadrar Ahorita le vamos a poner Aquí un trapito ¿Y cómo se llama? El desarmador Para no maltratarle Porque si no vienen Y nos van a abalación Ah cabrón No se ve el capacito Pues chiquita La bocina no está Mira Esa es donde se te duro No te pases No pues esto es hacer las cosas bien Definitivamente Miren amigos Si ustedes Si ustedes fueron de la época dorada De los sonideros ¿Se acuerdan que a los A los roperos Que traían los Los pinches bajos de 22 Le metían Un capacitor A las A cada Bocina Para todavía limpiar Más la onda que les llegaba En ese entonces Todavía los crossovers No eran muy buenos Si no limpiaban también Las zonas Porque les metían En esos Y fíjate Este a pesar De que yo puedo apostar Que el crossover Manda la señal muy limpia Todavía tiene un capacitor Aquí Para junto con la bobina Hacer un crossover Es segundo orden ¿Verdad Trumpy? Crossover segundo orden No sé mucho de crossovers Igual la puedo cagar un poquito Ahí si no sé Me puede corregir Este Alguien Pero creo que este Tipo de crossovers Se le llama crossover Segundo orden O segundo paso Algo así se le llama Que hace bobina Con la misma bobina De la bocina Y un capacitor Aquí Este capacitor Elimina las frecuencias Medias y agudas Que todavía puedan llevar ¿Vale? Entonces ahorita Por si en algún momento Se lo quieren aplicar A sus bajos Es de Bueno para empezar Es no polar Aquí dice NP Significa no polar Y son 100 volts 110 microfaradios Vamos a hablar del cliente Y vamos a ver Si quiere un cono mejor Y mejorar esta bocina Porque puede mejorar Le podemos poner de repente Uno como estos Exactamente Se los voy a mostrar Mira Escucha este Que incluso Se lo podrías quitar Y meterle yo tanto No Hasta que Sin quieres Los madrazos que dan Y a ver si es cierto Pero miren esta Esta suspensión Está bastante Bastante generosa Y vean Como excursiona Y si suelta chingazos Entonces algo así Me gustaría Pues miren amigos Ya sacamos el Y está bastante chiquita Para La cantidad de Por ahí tenemos bobinas Échate los juegos De bobinas Que tenemos Allá adentro Creo que tengo esta bobina Y va a estar muchísimo mejor Pero vean amigos Si La suspensión Pues no la pudimos rescatar Porque esta está durísimo 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 Esto es como epóxica Parece piedra Y raro que solamente Se haya quemado De aquí para acá Lo cual me hace pensar Que no excursionaba Estaba como detenida Con algo Porque como nada más Levantó temperatura De aquí amigos Estaba detenida Con algo Algún mueble La estaba presionando Y no dejaba Que se moviera Y calentó A nosotros Si nos gustaría Poner una suspensión Distinta Porque no me gusta Todo distinto Parece bocina ¿Sabes cómo? De las bocinas Que traen los minicomponentes Los Panasonic Los Panaseco Que ya por ahí Hicimos un video Que si por ahí Te parecían galletitas ¿No? Sí, parecen morelianas ¿Qué vamos a hacer aquí Mi buen chompi? Le vamos a dar un soldón Para hacer la prueba ahorita Porque no tenemos Un miserable ¿Una chingada idea? No, un miserable Conector mulets Así trabajamos Bueno, no mames Si tú no tienes cautín Bueno, pero es inducción Busca fallas smart ¿Y por qué no soldaste ahorita Con tu cautín? Es mucho calor, ¿no? Sí, güey Nosotros lo vamos a fundir Voy a perforar la tarjeta Ahorita lo que va a hacer amigos Es que vamos a conectar Un subwoofer de 4 ohms Y si vemos que no se apaga No se protege Entonces la bobina venía a 4 Si se apaga y se protege Lo que vamos a tener Es que cambiarla a 8 Para que la exigencia El amplificador Pues sea menos Y la bobina vaya un poquito Más protegida ¿Sí o no, amigo? Sí Es la idea, ¿no? Conexiones ahí Pues obviamente seguras Para nada improvisadas Aquí podemos unidero ¿Ahorita? ¡Ah, la madre! Bueno amigos, pues como vemos Que no se está protegiendo A 4 ohms Vamos a dejar la bobina A 4 ohms Para que le podamos sacar El mayor provecho A ese amplificador ¿Cómo ven? Pruebas eficientes Hijo de su chingada ¡Bien, chompí! ¿Estás gordito, verdad, amigo? Un poquito Mira, chía, aquí ¿Cómo vamos a dejar No agua esta pincha amplificada? Vean nada más Cómo viene Vean las tareas Que me traen ¡Bien, ya! ¿Renuncias? ¡Renuncio! ¡Bien! 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 No tengo que reparar Yo no lo quiero ¿Es para ayer, no? Sí, güey Lo dejan como urgente Pero ve Estoy harto ¿Hartado? Hartado Esta vida de adulto Está potente, güey Nada más Me recuerdo Esos días De que yo me levantaba Y mi única tarea Era levantarme A ver caricaturas, güey Ahora mi única tarea Es levantarme Todos los días Y valer Ver ¿Tú cómo vas, Timon? En esta vida ¿Y tú? ¿Y tú? Se gastó su dinero Como siempre Para ganar ¿Sí? ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo sientes la vida? De adulto Está potente ¿Sí? ¿Es ver? ¿Cómo se ve? Pariendo pitoyes ¿Sí? Sí Ustedes no saben Pero siempre nos ven contentos En los videos Pero yo tengo deudas Tengo problemas Este... Acá, güey Ya lo dejo la vieja Con el de obrero Ese güey Tiene un poquito De sífilis Monorrea Este... Ya no tiene casa ¿Hace tiempo? Por si me quiere Lamentar un cartoncito Aca de este lado Este... El Erasmo ¿Qué tiene? Tiene problemas, güey Situaciones que no Situaciones, güey Y allá el buen Fer Pues todas las fans Se van a disolucionar Porque ya se nos va a casar ¿Verdad? Sí Pasa agua Eso sí no pasa agua Si no se le vuelve a la canica Si no se le vuelve a la canica Y el Lachi Mira, préstame nada más Para que te vean Ahora sí ya puede salir en los videos Sí, ya puedo salir Ya no tengo amparo, amigos Él ya se quedó sin cuello Ya no tengo un cuello Tiene sus chichis de perra De perra Es el Cuauhtémoc, blanco, güey Ándale Ay, no Casi no tiene pipi No, sí Nada más Pues ahí andamos Está potente la vida de adultos Ya no ¿Verdad? Situaciones que pasan Situaciones En fin, la vida Sí, la vida Bueno, amigos Miren Ya enconamos la bocina Este tiene Así tira sus madracitos Hacia adentro Hacia afuera Por esa parte La bocina ya quedó Funcional otra vez Estemos profesionales Archie, bórrale ahí Porque ahí se ven la muchacha Y ya Nada más que Fíjense que los de JBL Y casi cualquier marca Que haga su buffer Samprificado Son mañosos Los hilos de la chingada Y te dejan este cable Bien cortito Y nosotros Como somos huevones No le quitamos esta madre No, no es cierto Es para que se llegue bien, amigos Pero ahora sí que Un tip Para ahí Cuando lo quieran Volver a conectar Y todo ese rollo No solo este Este buffer Sino como este Herman Cardon también Ahí tenemos otro igualito Todos hacen la misma Digamos para economizar Un poco el cable, ¿no? Pero pues nosotros Somos mañosos Entonces les alargamos Un poquito el cable Fíjense la polaridad No vayan a ser Un poco mensas Les voy a quedar al revés Y ahorita nada más Que queda armado este buffer Ya le hacemos su prueba de audio Para ver cómo suena Porque se ve bonito Se ve prometedor, amigos Ahorita regresamos En unas tres semanas Cuando lo acaba de armar Bueno, amigos Pues ya tenemos aquí El subwoofer JBL componido Ahí como lo pueden ver Pues sí le modificamos La suspensión Para que tuviera un poquito Más de desplace Porque pues a comparación Es otro cartón No anda El de galletita, ¿no? Parece de Panasonic Por eso sí, güey Bueno, amigos Pues ya Ahorita lo van a escuchar Ahora con la modificación Esta Suena bien Pero hay que ponerlo Como en una esquina En el piso Para que se escuche Sabroso Porque así Como lo tenemos Como que no arremanga Pero ahorita tenemos Epidemia de buffers Este ¿Qué mouse? Amplificado Mira, ahí abajo hay uno Un Harman Kardon Y allá Pita tiene otro Idéntico Idéntico, idéntico Ah, pero sigan comprando Harman Kardon Por eso siempre Les he dicho Amigos No compren Nada Compren lo que quieran Vamos a hacerle prueba Deudo Para que lo escuchen Ya no le puedo dar Mucho más volumen Porque distorsiona Pero ya no es Este La bocina Es el Bafle Perdón El ampli Que ya no da más Se oye más fuerte El aire Del Del aire Del aire acondicionado Sí, güey Pero pues así Les gusta comprar Estas cosas Yo no No, pero si se escucha Bonito Lo que pasa Es que no es Para una gran potencia De ser como Unos ¿Qué te gusta? 80 watts Un 100 Ya, sí Exagerados ¿Cuánto valía, güey? 6 mil, ¿verdad, Timón? Sí Mira, por 6 mil No está ni tan mal Ni tan Ahí va ¿No? Ahí va Va acorde al precio Pues ahora vamos a ponerla En esa esquina Para que escuchen Como ya se oye Esquinado Ahí sí ya se escucha mejor O sea, sí se escucha bonito Tiene un bajo profundo Pues ahí está, amigos Reparado Se escucha bonito No es de gran potencia Pero sí se escucha Muy, muy fino Con unas torrecitas Unas Polk Audio Se escucharía bien Muy bien Pues ahí está, amigos Eso es todo Espero les haya gustado Suscríbanse al canal Ya saben Fue una reparación Muy rápida Muy express Pero ya vieron Que muchas veces No es tan difícil Reparar estos equipos Y pues que dentro de Lo que a mí no me gusta Amplificado Creo que este modelo Que es el ES150P Es lo mejorcito Que pueden encontrar En subwoofers amplificados Y pues que ahí tenemos Uno volado Dos volados Y creo que por ahí Ahí anda otro, ¿no? Adentro creo que hay otro Pero bueno Ya ven, amigos Sigan comprándome Pues bueno, amigos Suscríbanse Denle like Compartan Y nos estamos viendo En un próximo video Hace una noche Ya me cansé, güey Ya me cansé Que todos compren Estas manadas ¿Sí, güey? No, es que siempre es lo mismo, güey Ahí está bien Ahí te ves bien Que la sigan Sí, no, te perforan las patas Son quemadas Es que la dejé colgando No, hombre Si no me avisa No me dé cuenta Nada más cuando empiezo A oler a chicharrón Es lo que ya se me pegó En la pata Es que se confían mucho Porque como ya les di seguro No pago su gusto No pago su gusto